Parte de las escenas más relevantes de esta película televisiva están siendo rodadas aquí en la ciudad de Baeza, lo que está despertando también el interés de muchos curiosos, no solamente turistas, sino también algunos ciudadanos de esta localidad. Lope enamorado cuenta el último tramo de la vida del genial escritor del siglo de oro Lope de Vega y de su relación con Marta de Nevar, es una joven de 25 años que protagoniza en esta película la joven actriz Sara Rivero. Quien le da vida a Lope de Vega es Jesús Olmedo, el actor sevillano. Está dirigida la película por el director Rodolfo Montero. No es la única vez que Baeza sirve de escenario para películas que están ubicadas en el siglo XVII en pleno Renacimiento, ya que aquí también se han rodado algunas secuencias de Ala Triste y de La Conjura del Escorial. Que sea Lope es la guinda. Lo primero que hice fue, vamos a quitar a Lope, vamos a plantear la historia de amor y luego ya pondremos la guinda que es Lope de Vega. Me parece una historia preciosa. Creo que no ha habido ninguna sola vez que haya leído el guión que no me haya caído una lagrimita y eso es maravilloso por un actor. Bueno, es una historia de amor dolorosa, pero por eso nosotros la estamos llevando a un sitio que creemos que es el adecuado cinematográficamente, que es al cuento, ¿no? Es como un cuento que se cuenta desde el amor y todo lo que por encima se posicione el amor, pues el dolor es menos. Y eso es un poco lo que estamos intentando en cada secuencia.